La organización de estos palos magníficos que están dando productividad al país, pero también se puede apreciar la materia orgánica que está acumulando aquí, que lo dejen convertirse en suelos. Y estos suelos dan más productividad. Es una maravilla de ver cómo estas cosas van formando una productividad utilizando sistemas biológicos, utilizando sistemas naturales, al entender los procesos de formaciones de suelos orgánicos, de aprovechar este tipo de productividad para dar empleo, para dar futuro a las comunidades y a las poblaciones cercanas.